Tras una ronda de escalada de casi 20 días con bombardeo israelí contra los sitios de la resistencia y la respuesta de esta última con misiles hacia los asentamientos de los alrededores de Gaza, finalmente la situación ha vuelto a la calma tras anunciar el logro de un alto al fuego con mediación qatarí, mientras los esfuerzos egipcios e internacionales en contener la escalada durante dos semanas habían fracasado. Un acuerdo que incluye una serie de facilidades para Gaza que serán implementadas de acuerdo a un cronograma específico y con una garantía qatarí. Tras lo que sucedió, pudimos obtener uno de nuestros derechos como vivir libre y dignamente en nuestra tierra palestina y también evitamos que la ocupación cambiara las reglas de enfrentamientos a través de la posición unificada de la Cámara Conjunta. Fuentes revelaron al Mayadín que el acuerdo incluye la ampliación de una nueva línea eléctrica que aporta al sector una mayor capacidad y la dotación de la central eléctrica con una línea de gas israelí cuyos costes son cubiertos por Qatar, así como la introducción de materiales médicos para afrontar la pandemia del coronavirus, además de la implementación de proyectos industriales estratégicos que reduzcan el desempleo. Todos estos representan condiciones que Israel previamente les había negado a pesar de sus promesas a los mediadores. Entonces, ¿por qué las aceptó esta vez? ¿Se mantendrá sólido este nuevo acuerdo? Varias razones han llevado a Netanyahu a optar por los entendimientos. Quizás la más importante es la rueda de la normalización que ha comenzado a girar, especialmente el acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos y la crisis de coronavirus que atormenta al ciudadano israelí, además de los temores a los misiles de la resistencia. Sin embargo, en mi opinión, este acuerdo no durará mucho debido a circunstancias que llevaron a Netanyahu a acudir a este acuerdo. Hasta que comience la implementación del acuerdo, las facciones palestinas monitorearán el comportamiento de la ocupación, lo que determinará cómo actuar en la próxima etapa.